Estamos aquí en la propiedad de Alturas de Flamboyant. Como ven, está casi terminada. De verdad que quedó bien, bien bonita. Tenemos esta casa de tres cuartos, dos baños, más tela agrandado, marquesina extendida, dos walk-in closets, todo nuevo, pisos nuevos, gabinetes. La cocina quedó extendida, tiene family, tiene puertas y ventanas de seguridad. Esa puerta de garaje, miren qué linda quedó. De verdad que la casa está súper, súper bonita. Comuníquense hoy, 787-222-1254. Para más información, Alturas de Flamboyant con acceso controlado. Miren qué linda quedó esa casa. Más adelante le envío los antes y después para que vean. Así que pendiente. Y acuérdense, todos los jueves a las 7, Reconstrucción Ideal. Canal 7, Canal 12 Dish, Canal 167 Direct TV. Los esperamos.